¡Ay, Torete! Toreito Bravo ¡Hala! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo 3 Continuamos vivos Nuestra aventura Vamos por nivel 10 y el otro día acabábamos con el con el esqueleto y ahora tenemos que hablar con este este señor La estrella era este hombre Un hombre no habría sobrevivido ¿Quién eres? ¿Qué eres? Un guerrero, creo Traía noticias importantes pero no recuerdo Es posible que tu mensaje sea lo único que pueda salvarnos del desastre Tomo Tumba mítica ¿Y esto qué hacemos? ¿Qué es mejor que este? Ah, no lo sé Tumba mítica Nave principal Más tres Cambios Cambios al equipar Pues bueno, pondremos Tengo yo aquí muchas cosas que habrá que quitar Vale Y ahora Vamos otra vez al al tío este Tengo nueva Mis artículos son únicos Los he reunido de todos los rincones de este mundo Y vamos a quedarnos aquí Y vamos a quedarnos aquí cosas porque Esto ¿Dónde iba? Aquí Vale, esto fuera 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 La daga también. Fuera. Fuera todo esto. Fuera. Fuera. Joder, sé que tengo aquí porquería. Bueno, estos dacos me los quedaré. Y ya está. Vámonos. Bueno, hay lo que hay que hacer aquí. Otra vez con este. Dime todo lo que recuerdas, forastero, hasta el último detalle. Caigo. Fuego. Una espada de gran poder. Era parte de mí. Se rompió en tres pedazos mientras caía. Es crucial que encontremos esos fragmentos. Creo que la espada reconstruida te devolverá la memoria. Los hombres cabra arrasan los campos. ¿Podría tener algo que ver con la espada? Claro, claro. Igual que los muertos se alzaron alrededor del forastero, los fragmentos vuelven locos a los hombres cabra. Mal. Recuperaré la espada y llevaré la paz a los hombres cabra, de una forma u otra. Ve a los campos yernos. ¿Eh? ¿Loco? Vale. Esto es para hablar con ellos. Vámonos. Ve a los campos yernos. ¿Viste al forastero que estaba al lado de Caín? Escuchen lo que decía. Quizá los ataques se hayan reducido, pero esta ciudad está acabada y lo sabes. Si nos vamos juntos, podríamos llegar a Word. Solo conseguiré los abandonados. No, 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 tranquilo. Hay que ir por aquí. Según la fecha, parece que sí. Oh, Dios. Estamos otra vez con los pendejos estos. Saca a los perros. Los perros. Vamos. Vamos, para arriba. No sé si es por aquí. Yo es que estoy un poco perdido. Vamos a los bordos. Os apropieso el corazón. Bienito, bienito. ¿Qué tengo que decir? Vamos, arco. Muy bien. Vamos. Vamos, vamos, arco. ¿Cuándo será, tío? ¿Qué? ¿Qué me explique? Por aquí no. A ver. Juegue con esto. Veo los campos llenos. Vale, ¿por dónde se va, tío? Joder. Por esa puerta, supongo. ¿No? Madre mía. Joder. No, bendición. Bendíceme. Kripto es profunda. ¿Quién hemos estado ya? Esta parte no es igual a la izquierda. Todas parecen iguales, colega. Ay, coño, tío. Por aquí, por aquí. Es que está empanado, tío. Me levanto hace poco y está empanado. A ver, dale. Joder, caña. Todos son duendes, ¿o qué pones? Hostia, hostia. Necesito más maná. Vuestra maldad acabará con vosotros. No tengo suficiente maná. No, no. Está rayando. Una de piedra. Dale. Vale, una chita. Aquí no hay nada. Nada, más poderoso. ¿Esto qué es? Nada, la hecha de esta. Nada. Vamos. Ese monstruo morirá. Eh. ¿Quién pone pared? Adiós. Ala, saqueador. No lo logró. ¿Esto qué es que brilla? Nada, nada. Nada, nada. Ah, la reina. ¿Quiere desplazarse hasta la entrada de la unorra? Bueno, no sé dónde. Dime, tío de los abandonados. Ah, vale. Estaba aquí, coño. Vale. Vamos para allá. Campos y yermos. Nada. Por aquí, por aquí. Aquí. Es que, tío. Tienes paciencia, coño. Ya estamos en los campos. Ala. Uy, que falta más feo, ¿no? Mido de peste. Ah, digo, va a explotar o algo. No. No explota ni nada. Es una cosa más fea, ¿no? Está aquí. Hostia puta. Hay torete. Tirito bravo. Ala. He oído todo tipo de historias absurdas. Sí, sí, sí. No me contes tu película ahora. Venga. Nivel 11. Plaga de ranas. ¿Cómo era esto? ¿Dónde lo miro? ¿No era aquí? Bah, luego lo digo. Vamos, vamos a ir con la carne a estas. Hostia. Te corta la cabeza. Qué cobre, ¿no? Qué cobre, ¿no? A ver aquí. No, aquí no. Joder. Vamos, a ver. ¿Dónde hay que ir? Hostia. Otro torito bravo. ¡Gracias! ¡Gracias!